Hola mi gente, hay que darle gracias a Dios, hace tiempo que no llovía, y decía Dios mío cuando va a llover, mújame mis matitas de afuera, que yo no tenga que ir a salir con la manguera, me estoy mojando, con la manguera a echar el agua, verdad, porque es un problema, cada rato yo tengo que mojarla, pero hoy ha llovido y eso le va a durar para lo menos dos días, o un día si cae mucho sol o algo así, ya yo saqué mi pimiento, saqué la albahaca, porque necesito que ella coja un poquito de lluvia, porque, porque ella, pues yo la compré bien tristona, por lo menos ya se ve más verdoso, está cogiendo hojas más verdes, las viejas se le están cayendo, así que están las cosas bien, voy a ver si saco estos dos, que es la orquídea, las dos orquídeas que por poco se me mueren afuera, y mira, si la miras, tiene un bebé, y acá atrás no se lo he picado, porque tiene un chichoncito ahí, y parece que va a echar otro bebé, esta otra mata, así que, verdad, las voy a dejar así, las voy a dejar para la parte de afuera que se vaya mojando mientras tanto, y voy a sacar estas dos, esta y esta, y lo demás, pues, no las voy a sacar porque quedan dos más, pero son de tiestos grandes, que para pasarlo por ahí, y yo no me voy a mojar, yo no me voy a mojar, así que mi gente, le doy gracias a Dios, verdad, de la lluvia, espero que llueva mañana también, y porque, verdad, es verdad que se necesita, mira mi recau, mira que linda están, ya no tengo que buscar allá atrás, ni al lado, ni encima mis jardineras elevadas, porque mira, ya no son bebés, ya están creciendo, están bellas, ¿ves? Estas que eran, eso, así que de aquí las puedo sacar fresquecitas, fresquecitas, no tengo que arrancar de allá y traérmelo para adentro, ni nada de eso, eché más semillas, estoy esperando que, a ver si sale, ahí, mira, déjame ver, ahí veo una, a ver si la puedo sacar, ah, mira esta, ya está saliendo una, este, espero que sigan saliendo, porque toda esta parte se murió, una, porque el sol del verano pasado fue inmenso, y, como es, no se pudo, como es, no se pudo salvar, no la pude salvar, o no supe como salvarla, este año estoy usando, este, bolsa plástica, se la pongo cuando hace mucha sol, y cuando llueve, arranco para acá y saco la bolsa, que es lo que hice ahora, y de verdad, pues dije, pues ya que estoy aquí, hago un video, que rayo, ¿verdad? Entonces, eh, voy a ver si, pensé a ubicar esto, pero no voy a hacer mucho trabajo hoy, porque ya que tengo la espalda bien, no quiero ya, aforzarla, pero, eh, si voy a hacer estos videos, se los voy a enviar, eh, porque ustedes son muy importantes para mí, creo, eh, me encanta tener gente que me escriben, y me dicen, y me pongo bien contenta cuando me llame, me escribe, mira, que tú me estimulaste a hacer, a sembrar, y todo esto, y eso es bueno, eso es bueno, me, me, estoy súper contenta, así que, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, y será hasta la próxima, bye.